Familia, llegó lo que tanto me gusta. Canta con Marcelo hoy, muy salsero y con mensajes profundos y positivos acerca de esta situación que estamos viviendo. ¿Se acuerdan de esta salsita, de esta canción movida y dice? El cuerpo de esa muchacha tiene forma de guitarra Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla Voy a quitarle el estuche para empezar a tocarla Y le doy paso al gran salsero colombiano, a la voz, al hombre que canta sabroso, al romántico Charlie Cardona, ¿con qué canción nos vas a sorprender? Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo queda atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Creo que son tiempos para andar en amor Para reconciliarnos, para perdonar Hasta cuando en las mismas circunstancias Repitiendo siempre lo mismo Es tiempo de perdón De amor De reconciliación De estar unidos Y de la mano Saldremos adelante Edgar Joel Dímelo Dímelo, compay ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más? Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan algo De lo que yo me dejé quitar ¿Qué tal amigos? Edgar Joel por aquí Pasando para saludar a mi familia de Bravísimo Y recuerde que estamos en tiempo de cuarentena Cuarentena Bendiciones para todos Y ahora escuchamos La canción favorita de mi amigo Jimmy Sa Y ahí te va Hola, hola, hola Tempestad De un amor ajeno Me roba la calma Me quita el sueño Se lo está llevando Son sentimientos Son sentimientos de mi corazón Mi gente Ánimo, ánimo No podemos bajar los ánimos Ya estamos venciendo la pandemia Ya somos otros Ya estamos alcanzando todos los objetivos ¿Vale? No, estamos vivos Recuérdense, estamos vivos Ya saben, ya saben Les saluda su embajador Jimmy Sa Y ahorita le doy paso a la canción de salsa De Willy Crespo ¿Ok? Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Porque contigo, contigo Nada quiero aunque tú quieras Hola mi gente Les habla Willy Crespo Y también desde Puerto Rico Y quiero decirle a mi gente linda de Colombia En estos tiempos duros de pandemia En esta cuarentena Que no se me preocupen No se desesperen Dejen todo en las manos de Dios Que Dios sabe lo que hace Y muy pronto Colombia va a volver a ser la misma de siempre La misma salcera La misma rumbera La misma gente linda Así que dejen todo en las manos de Dios Mucha fe Mucha esperanza Que Dios sabe lo que hace Marcelo, muchas gracias por invitarnos A cantar contigo Así que Dios te bendiga Mi hermano en Colombia Pa'lante No se preocupen Que todo va a ver Con mascarilla De los superhéroes Y de música Bravísimo Para estos grandes artistas Gracias por compartir con nosotros Su talento Y esos mensajes positivos En esta situación difícil Que estamos viviendo Aguantar Persistir Ser pacientes Pero sobre todo Muy disciplinados Para salir rapidito De esta pandemia Nos vemos En una próxima ocasión Aquí en Canta con Marcelo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!